Hay gente que piensa que los perros ven en blanco y negro, pero eso no es cierto. En este vídeo te voy a enseñar cómo ven los perros y cómo puedes hacer que cada foto que tú tengas se transforme para que se vea desde el punto de vista de un perro. Lo que estás viendo ahora mismo es una retina vista a través de un microscopio. Y, por ejemplo, mira, esos palos alargados que ves ahí, eso se les llama bastones. Y esas cosas verdes, en forma de cono, se les llama conos. Las dos son células fotorreceptoras que sirven para capturar la luz y el tipo de color de esa luz. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, tenemos tres tipos de conos. Uno enfocado a los rojos, otro a los verdes y otro a los azules. En cambio, los perros solo tienen dos tipos de conos. Y eso hace que su visión solo se perciba en un rango entre amarillo y azul. Todo lo que ven. Y ahora me gustaría proponerte un pequeño juego con algunas imágenes. Esta, por ejemplo, es tal como vería a un perro una serie de pelotas de distintos colores. ¿Sabrías decirme cuál es la roja y cuál es la verde? Complicado, ¿no? Para que veas, los perros son como galtónicos. Y eso es algo que también, imagínate, en estos collares que se ponen ahora bastante de moda para diferenciar qué perro es amistoso y cuál no. Pues así es como lo ve un perro. Y así es como lo vemos nosotros. Pero hay más todavía. Mira esto. ¿Has visto? Parece que los juguetes rojos no son los más adecuados para jugar en un entorno como el césped. Porque la verdad es que se confunde mucho con él. Sería a lo mejor más adecuado utilizar juguetes azules o amarillos para poder diferenciarlos mejor. Y por último, aquí tienes los famosos collares que se iluminan por la noche para poder distinguir al perro. ¿Sabrías decirme cuál es el rojo y cuál es el verde? Pues ahí lo tienes. Así que ahora te voy a decir un poco cómo podemos hacer para ver estas imágenes, cualquier imagen que tú tengas, tal como la vería un perro. Bueno, puedes utilizar dos métodos. Uno a través de una página web y otro a través de un programa de edición de fotos como Photoshop, por ejemplo. Con Photoshop es muy fácil. Solamente tienes que ir a la parte que pone View, arriba. Aquí. Vas bajando y seleccionas uno de estos. Y luego si quieres volver a verlo, tal como lo veías, vuelves a darle aquí a Approve Colors y sale. O también con el comando Y. Luego a través de esta página web también puedes cargar imágenes. Pero tienen que ser imágenes pequeñas, ¿vale? Que ocupen menos de 100 kilobytes. Aquí tienes la original. Y aquí cómo se vería. Lo que pasa es que estas imágenes se quedan así en pequeño. Si quieres verlas en grande necesitas un editor de fotografías. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora dime, ¿te gustaría obtener la vista de un perro? Tiene sus ventajas y desventajas. Ves con menos colores, pero ves mejor en la oscuridad. Ves menos de lejos, pero ves con más campo de visión. Déjanos tu comentario y cuéntanos. A ver. Y también si quieres, suscríbete al canal de YouTube, dale al like. Y si quieres saber más información sobre esto, tienes un artículo en un enlace aquí arriba. ¿Vale? Venga, gracias por verlo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.